Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Sigue dando mucho que hablar la supuesta decisión de Ronald Koinman de no contar con Ricky Puch. De hecho, es uno de los descartados para el partido del GAMPER de hoy contra el Elche, junto con Suárez y Vidal. A mí, sinceramente, me parece una sorprendente decisión. Lógicamente, habrá que ver si la noticia es verdadera o no, pero todo indica que esta noticia es cierta. Es decir, que Koinman no cuenta con Ricky. Yo, sinceramente, estoy sorprendido como la mayoría de los culés. Pero es verdad que ya es el tercer entrenador que no cuenta con el canterano. Y eso es muy sorprendente. Seguramente, como dije, se nos está escapando algo. Porque no es casualidad que un tercer entrenador descarte al mismo jugador. Yo quiero pensar que Koinman ha visto que Ricky juega más o menos a la misma posición de Pedri y apuesta por Pedri en vez de Ricky Puch. Sigo pensando que los dos tienen sitio, que los dos pueden triunfar, pero la última palabra la tiene el entrenador del Barcelona. Y ahora vamos con la noticia bomba de hoy. Como ya dije en vídeos anteriores, Nelson Sevedo le queda poco tiempo en el Barcelona. Jorge Méndez, su representante, ya viajó al Barça para hablar de su salida. Y todo apunta que va a ir al Wolves, el club de la Premier. El precio del traspaso va a ser aproximadamente de unos 45 millones de euros. Y el Barça ya tiene decidido qué va a hacer con esa cantidad. El Barça, lógicamente, va a fichar a un sustituto de Nelson Semedo. Porque sabemos que en esa posición solamente puede jugar Sergi Roberto. Y tampoco lo hace de maravillas. Entonces, el Barça va a fichar al joven lateral del Ajax, el estadounidense Dest. Esto es el fichaje que tiene decidido hacer el FC Barcelona para sustituir al lateral luso. Se está hablando de que Dest ya lo tiene hecho con el Bayern, Múnich, etc. Pero son simplemente rumores. Y lo cierto es que todo apunta que el excepcional lateral del Ajax, Dest, va a terminar jugando del Barcelona. Cedido esta temporada con opción a compra obligatoria, como también ya informé, para el año que viene. Estaremos atentos a los acontecimientos. Muchas gracias, amigos culés. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. See you all. See you all.